Ok, estoy en India November 8-1, Víctor Bravo, India November 8-1, Víctor Bravo, Roger. Roger, 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 para ti, para ti el número 39, 3, 9, 30 y 9, locator India November 6-1, Charly Alfa, India November 6-1, Canadá, América, ¿qué es eso? Ok, ok, anoté el número 39, India November 6-1, Charly Alfa, dame un Roger y ya te registro en el log. Roger, 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 todo correcto, ¿cuál es eso? Ok, mucho gusto de encontrarte otra vez, pasamos a 4-3-2, ¿tenés? Bueno, sí, vamos a ver si te consigamos, así, claro, porque te está normal. Por favor, Fox Trot, cierre Charly, ¿correcto? Ok, Fox Trot, cierre Charly, portable, EA4, Fox Trot, cierre Charly, portable, ¿ok? Roger, Roger, portable, 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 dame un 4-3-4, 3-2. Ok, 4-3-2, 2-3-2, por ejemplo. 2-3-4, ¿cuál es eso? Ok. Charly, radio, 5-miles. A ver, Charly, radio, 5-miles, que a 4-Fox Trot, cierre Charly, portable. Roger, Roger, para ti, numeral 13, 5-9-13, número 1-3, 1-3, desde India November, 8-1, Víctor Bravo, ¿ok? Ok. Ok, número 13, 13, 13, número 1, número 3, número 1, número 3, 13, 13, numeral 13, ¿ok? Número 1, número 1, número 1, número 3. 13 0 1 3 0 1 3 roger no 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 negativo negativo 1 3 1 3 1 3 número 13 0 1 3 0 1 3 5 9 0 1 3 13 13 13 número 13 ok ok roger 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 muy bien muchas gracias ok buen concurso obrigado esto es portugués